Hola ma, solo quería tomarme un momento para hablarte. Sé que estás preocupada por mí y quiero que sepas que aprecio mucho tu apoyo. La verdad es que estos días han sido intensos. A veces me siento tan atrapado en el trabajo que me olvido de todo. Entiendo que me envías tantos mensajes porque te importan. Y eso significa mucho, mamá. Pero a veces recibir tantos mensajes me estresa. Empiezo a pensar que algo malo ha pasado y me distraigo de mis responsabilidades. No quiero que te preocupes, ¿sí? Te prometo que estoy bien. Aunque a veces las cosas se sientan pesadas. ¿Sabes? Recuerdo nuestras charlas en casa. A veces nos recuerdo a nosotros riendo y contando historias. Esos recuerdos son mi apoyo. A veces, cuando estoy en medio de reuniones. Concentrado en un proyecto. Me acuerdo. Me acuerdo de ti. Y de tus consejos. Siempre ha sido mi guía. Y a pesar de mi carácter, que a veces parece duro. Y en fondo... Y yo tu amor conmigo Me gustaría que pudiéramos hablar más Pero con el ritmo de mi trabajo A ningún momento no encuentro el momento adecuado Por favor entiende que No es que no quiera estar en contacto Eso es lo que a veces me siento abrumado Y prefiero que estés tranquila Sin preocupaciones Quiero que sepas que cada vez que me envías un mensaje Siento todo tu cariño Eres una parte fundamental de mi vida Aunque a veces no lo demuestre como antes Y porque le crees un poco más Muchísimo Ahora ¿Cuándo te vas? Tengo que ir a una reunión con unos amigos de trabajo Pero no importa lo que me gustaste Siempre serás bien Bueno Y siempre Hay que ayudarte a hacer la maleta Hacer tu cosa Cuídate mucho No, 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 para nada No, 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 para nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no Terminemos de comer Hay que ir a hacer tu maleta Este día No, 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 no Vale Vale ¿Qué innecesivamente va a ir a decir al cómo? ¿Tú vas a ir bien? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.